Con el fin de impulsar en Michoacán la industria fílmica y contribuir a su descentralización, se firmó un convenio entre el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE y la Secretaría de Turismo Estatal. Jorge Sánchez, director general de IMSCINE, comentó se desea cooperar a la descentralización de la actividad fílmica, que principalmente se concentra en el Distrito Federal, por eso de las existencias de las comisiones fílmicas en los estados del país. IMSCINE lo que pretende entre algunos de sus objetivos principales es cooperar y descentralizar la actividad fílmica, la existencia de las comisiones fílmicas en los estados y en las regiones es fundamental para nosotros. Lorenza Manrique, directora de apoyo a la producción cinematográfica de IMSCINE, aseguró la actividad del séptimo arte es fundamental para la sociedad mexicana. La posibilidad de profesionalizar, de crear entidades culturales, de tener acceso a la diversidad cultural cinematográfica, hoy en día el medio audiovisual, el medio cinematográfico y audiovisual, es una de las principales formas en las que la sociedad mexicana aprende, ve, comprende, entiende a los otros. Roberto Monroy García, secretario estatal de Turismo, dijo que con estas actividades se abre una ventana para fomentar la cultura y esparcimiento en los jóvenes desde sus propias comunidades. El funcionario estatal agregó que se busca alejar a los adolescentes del ocio, las drogas y los problemas con la transmisión de cintas con sentido humano. Monroy García concluyó que en Michoacán es un estado riquísimo en cultura, arquitectura, artesanía y gastronomía, entre una amplia gama de cualidades y posibilidades que necesitan ser vistas por todos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.